Bueno, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo andamos? Ojalá andemos Macizo, mi brody. Y vamos a estar creando nuestro propio avatar de South Park. Porque no tengo nada que hacer. Como siempre vamos a estar haciendo la rifa de Maciza Premium. Lo único que tienen que comentar es... A Angeli, güey. A Angeli. A ver qué hojas le ponemos. Y vamos a tratar de hacer a la mona. Creo que estos son los más tranqui. Lo demás es una línea. No hay suficiente para hacer a la mona. Creo. A ver. No hay pelo con bolas tampoco. Bueno, entonces voy a hacer... Voy a hacerme a mí mismo, güey. No, no tengo ese pelo en la vida real. Vamos a salir de personaje. Ya no es el gato. Ya no es el gato ahora. Es la realidad. Es este, pero de otro color. Ok, vamos a ver qué más hay. De Kenny. Snowboard. Yo siempre uso footy, sí. A ver, vamos a ver. ¿Puedo cambiar el color? Así. Ahí está. No, no quiero empezar de nuevo. Ah, ok, ya. Bueno, pero yo... Ahorita traigo esto. Una sudadera verde. Oscuro. Sí. Esto, pero... Así. A ver. Entonces cambio la boca. Que no hay mucha diferencia entre bocas, ¿eh? Uh. Vamos a ponerle eso. Yo no uso gorro, pero vamos a ponerle uno de mamón. Ah, mira, eso está bueno. No hay gorro como el de Quackity. Aquí está. De que... Tengo uno que nunca uso, pero ahí está. Es así. Pero bueno, no, ese no. ¿Gorro del futuro? No, pues mejor sin nada. NFT. ¿Venden NFTs aquí? ¿Son gratis? Ah, ok. Son gratis. Esos son los NFTs que me gustan. Ok. 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 También me compré una Like Saver, pero... Creo que no he subido video de eso. Aquí hay una guitarra. Eso es más representativo. Por cierto, vayan a suscribir a Crystal Soul. Mi canal de covers está en la descripción. A ver, ahora... No, tengo... Tengo una cicatriz en la cara. Tengo así como... No hay... De hecho ni se ve. Porque es muy pequeña. Así que no. Tutun, 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 tutun. Ok. Collares. No uso collar nunca. Y hamburguesa. Y un cuarto. ¿No hay un cuarto bien cochino? Este cuarto está muy limpio. Ay, no. Bueno, es así, pero hay un montón de basura en el suelo. Memes viejos. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¿Qué de estos memes yo diría? No soy un culero. Soy como Gandhi. No, estos memes están bien viejos. Bueno, vamos a... No, lo devolví al inicio. Bueno, igual ya estaban terminados. Pero bueno, ojalá les haya gustado este video. Si les gustó. Bueno, vamos a hacer uno más, uno más. Vamos a tratar de hacer a Kenny. ¿Y qué ojos tiene Kenny? Creo que Kenny no tiene cejas. ¿No tiene boca? Bueno, no se le ve por el gorro. Ok, no necesita esto. Ahorita lo elegí el de Kenny y no lo hallo. Ahí está. ¿Habrán sacado esto del juego? No hay sombrero de Kenny, ¿verdad? No hay gorro de Kenny. ¿O sí? A ver, voy a poner atención. No, parece que no. ¿Tendrá gorro de opción de gorro o no? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bueno, pues no hay gorro de Kenny. Y pantalones de Kenny nomás son como los que elegí, pero... Pero del color de su... Su ladera. Ay, no. No sale Kenny aquí. A ver, con el otro mono. A ver, si hay yo... Deja ver de quién es el gorro. Carmen no se puede. Creo, porque no te deja cambiar el tipo de cuerpo así. No. Tu, 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 tu. Tan, 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 tan. Así, gorro. No, no me voy a quitar todo. Voy a ver si hay... Tu, 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 tu. Ni siquiera hay pelo de Bodders. No, no hay. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No, no hay. Ni siquiera hay gorro de los... De Kyle ni de Stan. Bueno, pues si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse al canal. Si hay una manera de hacer los personajes. De la serie original. Me la dicen en la descripción. Y pues ahí nos volchamos a esperar. Si les gustó este video. Let's go.